Pero, porque aprovecho la oportunidad para decir que ya andan sopiloteando, van a haber elecciones en Coahuila, entonces van a querer, porque eso es lo peor todavía, la falta de escrúpulos morales. Ellos son parte del régimen de corrupción que lleva a estas desgracias. Y todavía, de manera oportunista, trafican con el dolor de la gente, sacan raja política. Fue lo que hicieron cuando el incendio de la guardería ABC. Lo mismo, como se presentó esta desgracia antes de las elecciones, con los medios culparon a quienes les convenía y así impusieron a un gobernador, o sea, valiéndose de la tragedia. Por eso le digo a la gente de Coahuila, de que no se deje manipular. No hace falta que yo les recomiende mucho sobre esto, porque ellos están muy conscientes, muy despiertos. Ya la gente está muy avispada, pero no está de más hablarles de que ahí van a llegar y manejan los medios de información, no sólo los nacionales, casi todos los regionales, porque una cantidad considerable de presupuesto en los estados todavía se destina a sobornar a medios de información, y es periódicos y radio y televisiones locales. Desde luego hay excepciones honrosas en todos lados, pero todavía predomina ese sistema de control, de manipulación, de siempre, para sostener casicazgos.